Bienvenidos a la tercera lección del curso de After Effects Básico. Durante esta lección hablaremos sobre las propiedades básicas de las capas. Comencemos con los atributos de transformación. Lo primero que haremos es crear una nueva composición a partir de este video llamado Timelapse. Para esto, como explicamos en la lección anterior, tenemos que arrastrar este clip a nuestro ícono de nueva composición, lo cual nos crea nuestra composición Timelapse 2 con nuestro video como única capa. Cada vez que creamos una capa visual nueva, esta viene con atributos de transformación, que podemos ver expandiendo el siguiente menú. A la izquierda del color de etiqueta, damos clic en esta flecha, que expande las propiedades actuales del video. Por ahora solo tenemos la propiedad de transformación, y si expandemos esta vemos sus atributos. Cada capa visual viene con los siguientes, punto de anclaje, posición, escala, rotación y opacidad. Vamos a ver esto de manera más clara, añadiendo una imagen PNG a nuestra composición. Tomamos nuestro archivo escudo PNG y lo ponemos en primera posición, lo cual lo pone sobre nuestro video. Por ahora minimizamos las propiedades de nuestro video y expandemos la de nuestra imagen. Expandemos los controles de transformación y comenzaremos nuestra explicación con el atributo de opacidad. Este atributo básicamente define qué tan visible es nuestra capa. Su valor por defecto y máximo es 100%. Y si damos clic a este atributo y arrastramos el puntero hacia la izquierda, vemos que va desapareciendo poco a poco junto con el porcentaje de opacidad. Una opacidad del 0% quiere decir que nuestra capa está completamente invisible, y cualquier valor entre 0 y 100 indica una capa semi-transparente. Si en algún momento queremos volver al valor original de opacidad, ponemos el puntero sobre la propiedad, le damos clic derecho y elegimos la opción de Reset. Y así este vuelve a su valor por defecto. El siguiente atributo es el de rotación, que gira nuestra capa en torno al punto de anclaje. En este caso el punto de anclaje está al centro del escudo, así que la rotación será en base a eso. Por ahora vamos a restablecer este valor. Seguidamente tenemos el atributo de escala, que sirve para modificar el tamaño de nuestra capa. El valor por defecto es el 100%, y podemos cambiar este para agrandar o para achicar nuestra capa. Si pasamos del límite de 0, este atributo invierte nuestra imagen. Es importante notar este ícono, que es el de restricción de proporciones, y mientras este esté activado, cualquier cambio que hagamos en la escala de nuestra capa se hará a la par tanto en el ancho como en el alto. Si quisiéramos modificar solamente uno de estos atributos, debemos desactivar esta casilla y podremos hacer el cambio sin restricciones. Una vez que tengamos la proporción que buscamos, podemos reactivar la casilla y cambiar la escala de acuerdo a eso. Lo siguiente que tenemos es el atributo de posición, que define la ubicación de nuestra capa dentro de la composición. Por ejemplo, en esta composición de 1920x1080, vemos que nuestra imagen está en el punto 960 horizontal y 540 en vertical. Esto es exactamente del medio según el punto de anclaje. Podemos modificar la ubicación de nuestra capa con los valores que tenemos en este atributo. El primero siendo en el eje horizontal o X, y en el segundo en el eje vertical o Y. Si quisiéramos volver a centrar nuestra imagen en la composición, tenemos dos opciones. Podemos restablecer los valores de la posición, o podemos irnos al menú de layer o capa, seleccionar la opción transformar o transform en la versión en inglés, y buscar la opción centrar en vista, que automáticamente mueve la capa al centro de la composición según su punto de anclaje. Pero ya que la posición y la rotación dependen mucho del punto de anclaje, ¿qué pasa si cambiamos este de posición? Hagamos una prueba. Tomamos la herramienta de punto de anclaje, que es esta que está al lado de la cámara, y esta nos permite mover este punto a donde nos sea más útil. Intentemos ponerlo acá. Veamos qué pasa con la rotación. Como pueden ver, la rotación se hace de acuerdo al punto de anclaje. Y tenemos exactamente el mismo caso con la posición. Si nuevamente nos vamos a layer, transform, y elegimos la opción centrar en vista o center in view, vemos que lo que queda al centro de nuestra composición es el punto de anclaje. Ahora, ¿qué pasa si movimos este punto por error y quisiéramos que vuelva a estar al centro de nuestra capa? Con nuestra capa marcada, vamos al menú de layer, transform o capa transformar en la versión en español, y elegimos la opción de centrar el punto de anclaje en el contenido de la capa. Le damos clic, y vemos como automáticamente el punto de anclaje ha vuelto al centro del escudo. Y tanto la rotación como la posición estarán de acuerdo al mismo. Ahora, si por algún motivo quisieran restablecer todos estos cambios a su posición inicial, podemos ir a capa, transformar, y reset. O de una manera más directa, buscar en la capa la propiedad de transformar, y darle clic a la opción reset. Ahí vemos como han vuelto todos los valores iniciales, y la imagen es la misma que cuando la importamos a nuestra composición. Y ese es un resumen de los atributos de transformación en una capa 2D. Veamos ahora qué pasa con una capa 3D. Acá tengo algunas casillas de opciones, y la tercera como pueden observar es la casilla de un cubo. Si no pueden ver estas opciones, basta que le den clic al toggle switch, hasta que puedan ver estas casillas. Marcamos la casilla 3D para nuestra capa escudo png, y vemos que ha habido algunos cambios en nuestros atributos de transformación. El atributo de rotación se ha dividido en 3, rotación en X, rotación en Y, y rotación en Z. Agregamos el atributo de orientación, y los atributos de escala, posición, y punto de anclaje han ganado un tercer valor, que sería el eje Z. Ahora aclaremos un poco a qué se refiere una capa 3D. Originalmente cuando creamos una capa visual, esta tiene dos atributos de posición, el horizontal o eje X, el vertical o eje Y, y en una capa 3D se añade el eje Z o de profundidad, que más allá de parecer que solamente agranda o achica el objeto, de hecho lo acerca o lo aleja de nuestra pantalla o cámara. Expliquemos esto un poco mejor rotando nuestra imagen en el eje Y, de color verde como vemos acá, vamos a la rotación en Y, y giramos nuestra imagen un poco. Quizás ahora se puede entender mejor que tenemos tres ejes, el Z, el X y el Y. Tres ejes en los que podemos mover nuestra imagen, y además tres ejes con su rotación propia. Esto nos servirá bastante para hacer animaciones más adelante. Ahora veamos rápidamente el tema de orientación. Restablecemos los cambios en nuestra capa. Si por ejemplo modificáramos la rotación en Z, parece ser una simple rotación. Lo mismo con Y, y lo mismo con el eje X. Pero observemos por un momento los valores de este cambio. Si yo hago un cambio de orientación en el valor de X, pasado los 360 grados, este vuelve a cero. Pero si hago el cambio de rotación, pasado los 360 grados, vemos como el primer número del atributo ha cambiado. Puedo seguir así de manera indefinida, y este número me indica cuántos ciclos ya he completado. Entonces, para definir la diferencia entre orientación y rotación, tenemos que la orientación define el sentido de nuestra capa, mientras que la rotación puede utilizarse para animar nuestra capa. Pero esto quedará más claro cuando veamos el capítulo de keyframes o fotogramas claves. Otra diferencia importante es la del movimiento en el eje Z, que a pesar de parecer que solamente achica o agranda la imagen, es muy distinto del atributo de escala. Porque si vamos a agrandar nuestra imagen para parecer que esta se está acercando a la pantalla, la capa va perdiendo calidad. Pero si por el contrario convertimos nuestra capa 2D a una capa 3D, podemos utilizar el atributo de posición en el eje Z para acercar la capa a nuestra pantalla sin perder nitidez. Es por eso que esta opción es preferible a la de utilizar la escala para agrandar la imagen. Todo esto es solamente un breve repaso de las capas 3D que no vamos a ver a fondo en este curso básico, pero sí es importante conocer estos conceptos para poder seguir adelante. Por ahora restablecemos estos valores y volvemos a transformar nuestra capa escudo PNG a una capa 2D. Finalmente para esta lección vamos a dar un vistazo a los mates de seguimiento. Para esto damos clic al toggle switch y buscamos la columna de track mat o mate de seguimiento. Esta es una opción que nos permite delimitar videos o imágenes de acuerdo a materiales que tengamos. Por ejemplo, en este proyecto yo tengo mi imagen de escudo PNG que si aislamos esta capa, vemos que tiene una transparencia alrededor del escudo. Ahora teniendo esta área delimitada, podemos utilizarla para trabajar con otros clips. Veamos cómo funciona esto. Vamos a quitar la opción de aislar y yendo a la opción de track mat o mate de seguimiento de nuestro clip, vamos a expandirla y vemos que tenemos cuatro opciones alfa mat de escudo PNG, alfa mat invertido de escudo PNG, luma mat del escudo PNG o luma inverted mat del escudo PNG. Como ven, las cuatro opciones se basan en la capa que está justo arriba de nuestro clip y eso es algo muy importante para tener en cuenta. Veamos qué pasa si escoja la primera opción de alfa mat de escudo PNG. Como pueden ver, lo primero que ocurre es que la capa escudo PNG se ha ocultado y lo segundo es que nuestro video ha copiado el área transparente de esta imagen, es decir, que solamente es visible donde estaba el escudo. Si no pueden ver el área transparente como la vemos acá, es posible que su ícono de transparencia esté apagado y lo vean simplemente negro. Pero para comprobar que esta parte es transparente, pueden activar este ícono o poner un fondo al final de su composición. Y como ven, ahora los bordes del video son transparentes de acuerdo a la imagen que hemos elegido. Veamos la siguiente opción de mate de seguimiento. Seleccionemos el alfa invertido. Y como pueden ver, esto tiene un efecto totalmente contrario. Hace las partes transparentes de la imagen visibles y oculta todo el resto. Si volvemos a ser visible nuestra imagen, tenemos eso. Se esconde todo lo que había en el escudo y se muestra todo lo que está en el área transparente. Volvemos a ocultar esta imagen y vamos a revisar las siguientes dos opciones, que son mate luma y mate luma invertido. Estas dos últimas opciones se refieren a partes oscuras o claras de una imagen. Así que para que quede claro, vamos a utilizar una imagen en blanco y negro. La arrastramos justo encima de nuestro video y si se fijan, el icono de mate de seguimiento ha cambiado. Si vamos a sus opciones, vemos que esto está ahora en base a nuestra imagen blanco y negro JPG. Y si cambiamos el mate de seguimiento a mate alfa, vemos que toma las áreas que no cubre la imagen como transparencias, pero no es lo que estamos buscando. Lo primero que haremos es cambiar el tamaño de esta imagen para que cubra toda la composición. También podemos cambiar su escala hasta que cubra toda la composición, pero hay una manera más sencilla. Con la capa marcada nos vamos a Layer, Transform y la opción Fit to Comp, o en español Ajustar al tamaño de composición. Y esto automáticamente escala nuestra imagen. Ahora con nuestra imagen en el tamaño correcto, hagamos las pruebas. Minimizamos el escudo y vamos al mate de seguimiento de nuestro video. Seleccionamos Luma Matte, Blanco y Negro. No olviden ocultar su imagen y vemos el siguiente resultado. Como pueden ver, este modo de seguimiento lo que hace es mostrar todo lo que está en el área clara de la imagen que hemos escogido. En este caso con una capa blanco y negro, se mostrará todo lo que está en el área blanca y lo que está en el color negro será transparente. Y si seleccionamos Luma Matte Invertido, ocurre exactamente lo opuesto. Es visible todo lo que está en la parte negra y lo que está en la parte blanca es transparente. Eso es todo en cuanto a las propiedades básicas de las capas y los mates de seguimiento. Espero que todo esto haya quedado bastante claro porque va a ser muy muy importante para los siguientes temas. Como siempre, si tuvieran alguna consulta, déjenla en los comentarios que estamos aquí para ayudarlos. Los espero en el siguiente video.